En el año 2019, la familia de la Ípica pudo disfrutar de una gran fiesta. Pudimos gritar y abrazarnos al celebrar el gran triunfo de Luque Pen. Sin embargo, el año pasado las condiciones del COVID no se impidieron estar juntos. Pero este 2021, al fin hemos vuelto a reencontrarnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.